El personal de salud que cooperó con el enfrentamiento a la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus en Andorra, regresó la noche del miércoles a Cuba tras permanecer tres meses en el Principado Europeo. El grupo de médicos y enfermeros fue recibido por autoridades sanitarias de la isla en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. La pandemia fue una guerra peor. En la guerra tú sabes de dónde vienen los tiros. Aquí no se sabía dónde estaba el virus. Sin embargo, nuestras filas de hombres de batas blancas dieron su paso al frente y fuimos a dar lo que teníamos y lo que no teníamos en pos de ayudar a la humanidad. La brigada llegó a Andorra el pasado 28 de marzo y fue una de las 38 que enviaron las autoridades cubanas a otros 30 países. En total, los integrantes de la brigada médica realizaron 54.680 atenciones a 8.223 pacientes, lo cual les permitió salvar 106 vidas. El momento de la alegría fue ya casi a la hora de venir para acá, que nos reunimos todos y todos nos aplaudimos por realmente lo bien controlado que teníamos en la epidemia en Andorra. Prácticamente habían 5 o 6 enfermos nada más cuando venimos para acá. Es un gran logro de tanto que nos encontramos a la hora de llegar. Al dar la bienvenida a los médicos a través de un mensaje virtual en directo, el presidente cubano Miguel Díaz Canel aseguró que el altruismo, la entrega y comportamiento solidario de los médicos y enfermeros de la isla es una de las mejores maneras de frenar las intenciones del gobierno de Estados Unidos de desacreditar la labor solidaria de las brigadas médicas cubanas. Durante la bienvenida trascendió que otras 36 brigadas de salud cubanas luchan contra la pandemia en distintos lugares del mundo, donde han atendido a más de 162.000 pacientes y salvado más de 5.000 vidas. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.